La proboleta está dura. Pero Gran Amado se hace, ¿no? Sí, eso sí. Sí, obvio. Gran Amado, ¿el 20? ¡Qué silencio! Creo que el 27, pero no sé si... Pero la gala arranca el 27. ¿El 27 o el 29? Creo que sí. Te quiero decir algo. Te va de viaje. Me está esperando una proboleta a mí también. ¡Ay, cómo está! No, te puedo decir algo. Este año está tremendo el casting, pero tremendo. Y hay cosas... Bueno, no sé, ¿lo viste? Todavía no vi nada. ¿En serio no viste? Todavía no vi nada. ¿Y todavía no te explicaron quién va a entrar? Me contaron de algo. Me mandaron fotos de alguien. Me mandaron algunas cosas. ¿Y la historia? No, no vi nada, no vi nada, no vi nada. Bueno, el casting es tremendo. Tenemos una proboleta esperándonos a los dos. La casa, lo que va a tener... Voy a adelantar cosas. Ahí está, ya que estoy. Ahí está, ya que estoy. Ya que hablo de cosas. La casa va a tener... Así como a tía Lili se le ocurrió una idea, que estuvo en la fiesta de la Vendimia, con la carta enorme de la Vendimia, van a poner una... tapar toda la casa. Entonces ahí todos los vecinos y los... Ah, está bueno. Se evita filtraciones. Sí, pero aparte de una manera donde hasta pierdan por ahí el sentido de la hora, ¿viste? Que hay casinos... El casino te pasa. Sí, claro. Porque no sabes qué hora es por el tema de las luces y todo, así que está buenísimo que se pierdan un poquito más. Sí, y va a haber una habitación arriba, creo. Sí, creo. Algo me contaron, todavía no estoy... Yo tampoco. Yo porque soy chusma quiero saber quién me... Pero en realidad todavía no, formalmente no me contaron nada. Tartu contó que va a entrar gente así como a coachar a los chicos, a azuzar, a poner... A meter ficha. A meter ficha. A meter ficha. Puede ser, ¿eh? Sí, se habló en su momento de coachar... Sí, puede ser, puede ser, puede ser. Pero gente que ya estuvo adentro, tal vez. Gente que ya estuvo adentro. Que conozca. Gente que ya estuvo adentro, tal vez. Pero no quiero adelantar mucho más, porque no quiero quemar la sorpresa. Por supuesto. Pero creo que... A ver, estaba previsto el 27, calculo que será el 27. No estoy al tanto todavía de... ¿Echo se debe de viaje? ¿Vos también? Yo ya me fui, no me voy a traer viaje. Ah, bueno. No, yo ya me fui la previa. Pero tenemos la proboleta que te está esperando vos. Tenemos la proboleta. Y te quiero decir, a mí también me está esperando la proboleta. ¡Opa! ¿Qué pasa? Qué rica debe estar la proboleta. Casting, ah, pará. Me están diciendo casting, último casting, 12 de abril. Ah, bueno. Martes, 12 de abril, a las 11. Ah, ahí está. Bueno, mira vos. Rabignani, 1493. Estoy mayor. Último casting es este, ¿eh? Esta es la última oportunidad que tenés para entrar a la nueva edición de Gran Hermano, ¿eh? Gran Hermano 2016 con muchas sorpresas. Sí, sí, sí. Muchas sorpresas de verdad. Va a estar muy bueno. Yo estuve viendo ahora, estuve en Barcelona viendo... Hoy termina el... Hoy, miércoles termina el Gran Hermano VIP en España. Ah, mirá. Entonces estuve viendo mucho y grabando, le mandé al ruso. El nuestro es regroso. Sí, quiero decir algo. Al lado del nuestro no existe. Es verdad, te lo digo. No tienen sangre. Es aburrido. Nosotros somos locos. Olvidate. El cast... Bueno, no es por nada, pero para mí el castín del de América el año pasado fue genial. Fue muy bueno. Los chicos siguen estando entre nosotros y se llevaron al... Digo, se hacen creer por el público. Hay un fanatismo que todavía está latente. Es tremendo. Hoy a Verón lo tuvimos pobre. Hoy vino a Mariano Verón. ¿Está vivo? ¿Apareció a Mariano Verón? Un saludo. No, está re bien Mariano. Se quedó, se levantó. Se quedó, se levantó. No, porque se levantó. La última que vino se levantó y se fue. Ahora canta, canta. Canta, canta también. Mirá. Mirá vos, qué suerte. Está pegadiza la cara. Bueno, mandale saludos cuando lo vea. Te mandó de verdad. Bueno, dejemos ir a Pamela porque se va a comer la proboleta. ¿Lo prestás? Guárdame. Sí, vale. Gracias.